Cuando no tenían testeo en marzo de 2020 parecía ser la solución y de hecho con siete semanas de encierro solucionaron el problema. Pero obviamente el contexto es totalmente diferente ahora y para la Argentina. Lamentablemente las herramientas para contener la pandemia que son testear y vacunar no las tenemos en la proporción suficiente o en la velocidad suficiente que se necesita. Y eso hace que el único recurso que queda, aunque mal que nos pese y con todo lo que ha hecho la sociedad hasta este momento, es ese aislamiento que como recién decía en la introducción, nueve días, sin duda no va a ser suficiente. Termino con el comentario de Israel que cerró un mes en enero, tenían una diseminación viral parecida a la nuestra, cierre total durante un mes, pero al mismo tiempo, además de que ya testeaban en escala, comienzan esa vacunación masiva que equivaldría a que nosotros diéramos un millón doscientas mil dosis por día. Y con eso, en febrero ya empiezan a notar caída de todos los datos de hospitalizaciones, de muertes, de infecciones. Pero de vuelta entonces, en resumen, para un país que no testea o que testea muy poco y que no tiene vacunas, tendríamos que tener seis millones más para fin de enero. Ahora estará por verse eso. Lamentablemente, Joaquín, la única herramienta que queda es, sí, una bastante primitiva que es la del cierre. Doctor, a ver, una cosa que le quiero preguntar es, nosotros venimos de un año de cuarentena muy estricta, se había aflojado un poco los últimos meses, volvemos ahora a la cuarentena. Quiero decir, ¿qué efectos en la salud de las personas, en la salud mental, en la salud física, puede tener tanto encierro durante tanto tiempo? Se ha hablado muchísimo porque hay estadísticas ya de la cantidad de gente con ansiedad, angustia severa, trastornos de pánico, depresión, insomnio. Pero creo que ahora se agrega el hecho de que la gente se entera cómo cambia el mundo y que ahora hay dos mundos. Un mundo en el que no solamente estaba la celebración de que había una vacuna, sino que se ve la efectividad de esa vacuna. Cito un ejemplo donde estoy ahora, en Estados Unidos. En este momento, 25.000 infectados por día, el menor número en un año. La menor cantidad de hospitalizaciones en un año. La menor positividad de testeo, es decir, de todos los testeos que se hacen en el día, ¿cuántos dan positivo? El menor valor desde que hacen PCR en el país. Y 500 muertes por día, menos que en nuestro país. Eso es por la vacunación. El 50% de la población, 160 millones de norteamericanos, tienen por lo menos una dosis. Ahora, ¿qué se ve acá también? También se ve la contracara. En los lugares, en los sectores que se vacuna menos, o en la población no vacunada, siguen viendo el índice de infecciones y de internaciones y de muerte que veían en enero, cuando no se había empezado la vacunación. Lo que quiero decir, Joaquín, es que cuando la gente ve el efecto tan significativo, positivo, de vacunar, como uno corta la pandemia, probablemente la carga mental, el estrés de saber que uno está en una posición mala en el mundo, los países emergentes en general, nosotros en particular, con todos los contratiempos que tuvimos con las vacunas, eso puede afectar más a nuestra población en particular, estoy diciéndolo ahora, Joaquín, el saber cómo podríamos estar teniendo las vacunas y habiéndolas dado a la velocidad que se deberían haber dado. Ahora, doctor, además de esto de, digamos, usted señaló la vacuna, la falta de testeo, ¿hubo algún otro error de parte del gobierno para que llegáramos a esta situación? Bueno, no tener vacunas, Joaquín, es realmente las dos cosas. Un cierre que yo lo celebré el 19 de marzo a la medianoche del 2020, pareció acertado, pero evidentemente no tuvo la duración y no se cumplió de la forma en que podría haber cortado la pandemia, como el ejemplo que yo daba en Nueva Zelanda. Entonces, eso no funcionó y quedamos en ese aislamiento de meses y meses que hizo caer el PBI junto con Perú, ¿no? 10 puntos son los que más cayó en América Latina, Uruguay y Chile, 5 puntos. Y el testeo que nunca escaló. Si vemos los 11, primero estamos 11 ahora en contagios en el mundo. Pero nosotros hemos hecho 280.000 test por millón de habitantes. Si uno mira quién más hizo ese rango, bueno, Brasil y la India, los dos con la mayor mortalidad y con la mayor devastación de ese grupo de 11. Todos los demás, un millón a tres millones de testeos por cada millón de personas. Y la vacuna, Joaquín, bueno, hemos quedado con Sinopharm, AstraZeneca y Sputnik. Y lamentablemente hay diferencias de efectividad. Hemos visto que en Chile, que vacunó como nadie, uno de los más vacunadores del mundo, unas 80, 90 personas vacunadas o dosis dadas cada 100 habitantes. Y sin embargo tuvieron un brote recién. ¿Por qué? Porque usan Sinovac y se sabe que esa vacuna china, igual que la Sinopharm, tienen algo menos de eficacia y a veces resisten al anticuerpo que se forma. El virus resiste al anticuerpo. Por lo tanto, no controlaron también la pandemia a pesar de ser grandes vacunadores. Entonces tenemos el defecto de pocas vacunas, no quizás las de mayor calidad. Y la duda de si llegarán estos 6 millones de dosis que tendrían que llegar y darse en 20 días, Joaquín. Es fundamental la velocidad de vacunación. Doctor, ya que habló de las vacunas chinas, ¿qué opinión tiene o qué experiencia hay en los medios científicos, de la Sputnik V y de AstraZeneca, que tuvo varios problemas? Es justo decir que la mejor vacuna es la vacuna que se aplica. Porque todas disminuyen el riesgo significativamente. No es 100%, pero disminuyen significativamente el riesgo de una enfermedad grave y de muerte. Pero sabemos que las publicaciones más transparentes fueron las de Moderna y Pfizer, Johnson & Johnson, las más transparentes de todas en sus números. AstraZeneca tuvo mala suerte realmente. Tuvieron problemas en el estudio original, con equivocaciones, que separaron la dosis en vez de tres semanas, tres meses, lo cual fue positivo. Esa gente tuvo más defensa. Por eso ahora se sabe que podemos separar, que se pueden separar tres a cuatro meses las dosis, lo cual le vino bien a un país como el nuestro, con poca cantidad de vacunas, porque se adquiere la misma cantidad de defensa que con la separación que se había planeado. Y Sputnik, ya sabemos que la publicación de Lancet de febrero mostró que tenía un 90% de eficacia. Sin embargo, hace diez días, científicos internacionales la cuestionaron. Los rusos contestaron. Cuestionaron la metodología. Se habló, se los acusó incluso de fraude. Aparentemente, la evidencia de los efectos de la vacunación con Sputnik en la Argentina parece ser buena. Y Sinopharm, la otra vacuna que usamos, que es la China, esa se probó en Emiratos Árabes. Y lo que han visto es que están teniendo que dar una tercera dosis de refuerzo. Insisto, Joaquín, así como se ve y se publica que para Pfizer y Moderna, Johnson & Johnson, los resultados son más contundentes en lo que se está viendo de eficacia de contener la pandemia. Sputnik y Sinopharm, quizás menos. AstraZeneca, a pesar de este problema de la trombosis, sería efectiva en cuanto a prevenir enfermedad grave y muerte, tanto quizás en el ranking con Pfizer y Moderna. Y lo de la trombosis, no temer porque es un riesgo ínfimo, muy bajo realmente. Doctor, usted hablaba recién de las escuelas de depresión, ansiedad. ¿Eso es permanente o se puede revertir con el tiempo? Hay un porcentaje de la población que pasa por este tipo de trauma, que puede ser menos del 10%, alrededor del 5%, que pueden quedar con una forma de trastorno de ansiedad permanente. Sobre todo, y esto es lo problemático, Joaquín, es en el sistema de salud, el personal de salud, enfermería y médicos. La razón, ver morir mucha más gente que lo usual, ver morir gente joven, ver morir gente sola, no acompañada, eso es lo que se llama el desorden de estrés postraumático, que puede ser una forma crónica. Y este es un punto fundamental, el más fundamental, Joaquín, que tocamos, porque hablamos de lo que está viviendo el sistema de salud, y detencionado hace 3, 4, 5 semanas, realmente ahora se está saturando, y ese es el propósito de todo lo que uno quiera hacer. Joaquín, si no se vacuna rápidamente, si no conseguimos esas vacunas, con las muertes, recordemos que la semana pasada llegamos a 700 muertes en 24 horas, a reportarse por lo menos 700, más allá de cómo se carguen, pero estamos teniendo 400, 500, 700, estamos hablando de 10.000 muertes por mes, Joaquín. Entonces, y si el sistema de salud se satura con esta cantidad de contagiados, recuerden que el 19 llegamos a 40.000 en un día, el viernes pasado 35.000, esa cantidad de infectados genera gente que va a terapia intensiva, se satura el sistema de salud, y ya hemos visto las escenas en Lombardía, en Nueva York y en la India recientemente, eso aumentaría la cantidad de muertes que ya son 10.000, tenemos 75.000 muertes en este momento, 10.000 por mes con los números actuales, llega el invierno, por eso la importancia de vacunar rápidamente, Joaquín, por la cantidad de muertes, debida ser una saturación potencial del sistema de salud que está en ese límite en este momento. Doctor, déjeme hacerle una última pregunta, usted sabe que hay un equipo de científicos que asesora al gobierno, ¿ese equipo debió ser algo más? Quizás debió ser algo menos, me refiero a la cantidad de gente, ya sabemos que cuando hay muchos grupos muy grandes, se diluyen las responsabilidades, miremos el ejemplo de Uruguay, lo podemos mirar en lo que quieran, no tuvieron primera ola, porque desarrollaron su PCR y testearon en escala, hoy en día vacunan 50.000 personas por día, que es como si nosotros vacunáramos 600.000 personas por día, en su momento, de forma temprana, igual que el presidente Piñera en Chile, compraron vacunas y compraron Pfizer, que las reservaron para el personal de salud. Entonces, esas son las variables que nos han fallado, y que estos expertos, en el caso de Uruguay, también es un ejemplo, son tres, un científico básico, Joaquín, un gastroenterólogo, y un ingeniero, que coordinan la actividad de otros 50 grupos, de otros 50 expertos o especialistas en distintas áreas. En nuestro caso, una sola especialidad, la mayoría infectólogos, algún epidemiólogo, y demasiada gente, bueno, quizás viendo los resultados de lo que estaba pasando, se podría haber pensado agregar especialistas en otras áreas para intentar controlar esto, Joaquín. Pero de nuevo, no hay muchas más herramientas que las que hemos hablado, era testear y conseguir esas vacunas para administrarlas rápidamente. Le agradezco mucho, doctor, que tenga este modo de las noches. Muchas gracias. Gracias.